Bienvenidos a la Guaridas o Meteos y estamos en Planet Crafter. Hoy vamos a ver la nueva actualización que ha habido donde han añadido un nuevo vehículo. También deciros que en el anterior capítulo vimos los diferentes finales, así que esta actualización es, dijéramos, una cosa de antes de irte del planeta, obviamente. Pero han anunciado un DLC que al parecer podremos ir a diferentes planetas aparte de este para terraformarlos. O al menos eso parece, el tráiler me da a entender eso. Si no sabéis de qué tráiler me refiero os lo dejaré en la descripción. Vale, dicho esto, vamos a hacer lo del rover, porque sí, el vehículo es un rover, pero, pero, con el vehículo quiero explorar una cosa extraña. Tenemos el mapa, ¿no? Como siempre, pero si nos vamos aquí, veréis que hay una zona que tiene como dos charcos de agua y no hay nada. Y esto es donde está la puerta a esa gigante de fase. Entonces he pensado que a lo mejor aquí hay algo. Entonces iremos a mirar. Además, como es una zona abierta, podremos probar el rover tranquilamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues si nos vamos a las construcciones, en la parte de máquinas, encontraremos la estación de vehículos, que como veis, es baratito. No es con pulsar ni cosas de estas, es baratito. Entonces necesitamos tres de aluminio, a ver si me acuerdo dónde está el aluminio. Una barra de iridio, que estaban por aquí. Y dos de superareación. No sé dónde construir esto, porque si vamos a ir hasta allí... Tengo algún teleport que esté cerca. El de árboles, creo. Creo que el de árboles está bastante cerca. Aquí. Creo que es por aquí. Bueno, voy a dar toda la vuelta. Un segundo. Y que me choco con las colisiones invisibles. Vale. Esto es la puerta. Y técnicamente sería detrás de esto. Dejadme de revisar, pero... Sí, esto es la puerta. Así que debería ser aquí detrás. Es que, ¿veis? Es muy raro. Eso parece en manos. No quiero decir nada. Eso parece... Esto no estaba. Estas rocas no se veían antes. Uy. Ya me está picando la curiosidad de qué es este sitio. Vale. Construiremos aquí el... Uy. El constructor de vehículos. Hay agua ahora aquí. A ver. Por aquí. También me acuerdo que había una zona de hielo que no se podía pasar. Nada a las cuevas. Vale. Esto no estaba antes. O sea, para nada. Vale. Pues vamos a construirlo aquí. Vamos a ponerlo... Hombre. Lo voy a girar un poco. Es que... No quiero tapar tampoco el bioma. Un segundo. Ay. Perfecto. Aquí. Supongo que esto nos permitirá también hacer otros coches. Tenemos mejoras. Motor de coche. Son. Motor de cohete. Uranio. Motor de cohete. Hierro. Fufu. Son un montón de cosas. Vale. Pues antes de hacer todas estas cosas que ya me lo olía que iba a pasar. Vamos a hacer una cosa. Disculpad si se oyen grillos de fondo. Es normal. Es la comida de mi mascota. Necesitamos pulsar tal... Vale. Pues lo que voy a hacer básicamente es... Voy a ir a por materiales para un teleport. Así ya nos podemos teletransportar aquí directamente. Vale. Pues ya estamos llegando a la base y ahora lo que vamos a hacer es construir aquí una pequeña extensión. Y voy a colocar el teleport. Y lo voy a llamar Robert. Creo que se escribe así. No me queda muy claro. Un momento. Dejadme mirar que no le es Robert. He puesto Robert. Perfecto. Robert. Vale. Ahora sí. Materiales. Necesitamos. Dos cohetes. Uranio, hierro, tejido y silicio. Empecemos por el tejido. El tejido tiene que estar en la base de la cascada. Que es donde tenemos toda la zona de las mariposas. Tejido. Necesitamos en el almacén. Almacén, 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 almacén. Almacén. ¿Dónde está el almacén? No he perdido. Iridio, comida. Aquí. Vale. Eran dos cohetes. Era uranio. Uranio, uranio. Tiene que estar en las barras de uranio. Aquí, uranio. Creo que no me acuerdo. No me acuerdo qué más. Abajo del todo. Ahora con el teleport mucho mejor, la verdad. Hierro y silicio. El hierro creo que estaba detrás. Y el silicio aquí al lado. Así que. Hierro, hierro, hierro. Y silicio estaba por aquí. Está el silicio. Vale. Y con esto hacemos el rover. Y lo construimos. Vale. Pero ahora quiero mirar una cosa. ¿Qué cosas tenemos? Tenemos luces, baliza. Hombre, la baliza estaría bien. Pero, ¿cuántas mejor le puedo poner? Es decir, yo puedo abrir rover. Solo podemos dos. No, eso es el contenedor. No, no. No quiero esto. Quiero saber. Sin buguearme a poderse. Hey, wait. What? Ah, esto es para el multijugador. Para poder sentarte mientras el otro pilota. Interesante. Esto, nada. Creo que sí. Creo que es esto. Abrir vehículo. Vale, pues creo que solo podemos poner dos. ¿Y qué dos pondremos? A ver. Activa la logística. O sea, activa lo de los drones. No. La baliza sí. Porque quiero saber dónde está. Luces. Velocidad. El inventario a lo mejor. Pues creo que voy a elegir estos dos. Ah, no. Este. Tenemos que hacer este. Superaleación. Silicio. Iridio. Superaleación. Vale. Claro, ese nos aumenta la capacidad de mejoras. Entonces, superaleación. Aquí. Iridio. Bueno, Iridio a secas. Iridio. Iridio. Y silicio. Vale, esto técnicamente es para expandir. Vamos a ver si es verdad. Si no me han timado. Que muy probablemente me han timado. Es este. Vale. Entonces, yo voy aquí y lo coloco. Ah, vale. Entendible. Uno, dos, tres. Vale. Hay uno que tendremos que descartar. El de las luces, yo creo. Creo que haré todos los demás. Zeolita, osmio, superaleación. Es que este. Placa de circuito. Vale. Vamos a hacer ese primero, que es el largo. A ver. Era. No puede ser. Vale. Placas de circuito. Esto. Era la barra de osmio. Barra de osmio. No puedo ver los crafteos, ¿no? Es que estaría bien poder pinear el crafteo. Ah, la barra de superaleación. Vale. Vamos a tunear bien. No. Por aquí. Vamos a tunear bien el rover para que nos sirva en los siguientes capítulos. Vale. Y esa mejora va aquí. Vale. La siguiente es... Zeolita, osmio y superaleación. Voy a la zeolita. Tengo que ir al... Tengo que ir lejos porque se me está agotando la zeolita. Entonces tengo que ir a mi granja de zeolita, que está aquí. A ver. Zeolita... Espero que no haya otra mejora que necesite también zeolita. Mira, me llevaré dos de zeolita. Así si hay otro de los crafteos que necesita, pues ya lo tenemos. Eh, zeolita... Necesitamos osmio. A ver. Bien, me he equivocado. Bueno, da igual. Mira, aprovecho. ¿Hay alguno más que necesite zeolita? Sí. Confirmamos. Confirmamos que sí. Que necesitamos zeolita. Vale. No, este no es superaleación. Un cohete creo que he visto de otro. Quedará uno de zeolita aquí. No, está completamente vacío. El osmio, el osmio. Antes de que me olvide. Osmio. Y ahora voy a por la zeolita y hacemos dos de golpe. Era, 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 era. Aquí. Disculpad que haga estos caminitos, pero es que aún teniendo los teletransportes siempre se tarda algo en llegar a los sitios. Es así. Y no sube, sube. No lo llevo. Agua. Ya está, ya tienes agua. Aunque tengo botellas en el inventario, pero... Vale, con esto puede hacerme dos. Me puede hacer este y este. Y ya solo me faltará uno. Y ese uno es... Este de aquí. Aumento de inventario. Tejido, superaleación y silicio. Tejido, superaleación y se me ha olvidado. Ah, no, sí, era silicio. Voy al almacén. Vale. Silicio, superaleación y el tejido que está en el biome de la cascada. Cascada, cascada, cascada. Y ya tenemos completo... Esto de aquí. Es que en lo de las luces no creo que me haga mucha falta, así que... Aunque si yo... Si yo activara mi luz mientras conduzco, ¿se funcionaría? No, no mucho. Vale, ¿y esto cómo va? Uh... Cambiar de vista. Uh... Ah, hombre. Esta vista mejor, ¿eh? ¿Puede ir por el agua o se estropea? Oh... ¿Puede ir por el agua? Anda, mira. La mejora de inventario hace que haya una cajita encima de... Uy, 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 uy. Hay una cajita encima. Ah, bueno. Y ahora tenemos... Vale. Me parece perfecto. Pues vamos a explorar con el roper este bioma. Que de verdad... Oh... Estos no los he hecho yo. Gira, gira más. Gira más. Gira más. Gira. Espera. Ostros. Vale, no, no, no gira como yo quiero. Eh, quiero... Las ruedas. Tiqui, 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 tiqui. Eh... A ver. Oh, acariciar. Es verdad que daban rasgos de criatura. Danme genética. Danme vuestra genética. Danme genética. Gracias. Vale, y ahora lo que voy a hacer aquí es que se lleven todo. Y que se lleven todo esto. Me pregunto si los drones no se buggearán mucho si yo estoy conduciendo y vienen a por las cosas. Porque como me estoy moviendo, ¿que me perseguirán o algo? Los drones. Voy a ir a una... Ah, estas son las manos. O lo que parecen manos. Pero hay algo escondido, algo. A ver, están los típicos cofres. Pero aquí no creo que... Tengo que habituarme a los controles. Es un poco ñe. Pero vamos a explorar igualmente, ¿no? Ahí hay otra mano. Eso sí, no puedes ir como muy rápido en plan para saltar o cosas así. Tira para atrás, hombre. Que le estoy dando para atrás si no frena. Creía que si le daba hacia atrás frenaría, pero no. Parece ser que no. Ahí no veo. No veo porque creo que es el límite del mapa. ¿Puede ser? Sí, efectivamente. Es el límite del mapa. Vale, ¿por aquí qué hay? Es que, si os fijáis aquí, hay esto. Yo sí, ese puntito de ahí. Es como un pasadillo de... De arcos, de piedra. Pero no... Hemos encontrado algo. ¡Ojo! Ese botón no es... ¡Qué rabia! Ahora sí. No me sirve. ¿Hay algún mensaje nuevo? Estoy bastante seguro de que la razón por la que mi nave no respondió cerca de este planeta tiene algo que ver con mi misión. Después de deambular un poco, encontré este lugar para instalarme. Tengo suficientes suministros para sobrevivir unos meses. Solo necesito encontrar una manera de reparar mi nave. Porfa, no me llenes de hierro. Vale. ¡Hombre! Esto me lo llevo... Es verdad, habrán puesto planos. Eso hay que mirarlo. Esto, 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 esto... Y esto, me lo llevo. ¿Esto qué es? Encontré algunos restos extraños por aquí, como si allí ya hubiera vivido humanos. Pero, ¿este planeta está tan lejos de los mundos habitables? ¿Cómo podría serlo? Los restos parecen escombros antiguos. Pero puedo decir que quienes lo hicieron están muy avanzados. Las tablillas son ilegibles. Ya que casi todo ha sido borrado por la erosión y las tormentas... No entiendo. Está hablando de las ruinas esas raras. Vale, por aquí no hay nada. Ese debe ser un traje nuevo. Aunque hay dos. Pero me voy a llevar solo uno. Vale. Esto sí que me lo tengo que llevar. Ya sabéis. Setas. Un chip. Ahora estoy completamente seguro de que encontré restos de otra civilización. No puedo creerlo. ¿Podría ser otra raza que conocimos y que desapareció por completo hace tantos años? Necesito transmitir esta información a toda costa. Aún no logré establecer una forma de comunicación afuera. La tormenta es cada día más grande. Carroñero privado. Carta de misión. Reconocimiento. Un número anormal de naves de varias compañías ha desaparecido. Pero este no es el mismo mensaje que tenemos nosotros. Objetivo secundario. Busca informar de la presencia de cualquier forma de vida hostil. Identifica cualquier nave estrellada e informar a sus respectivas corporaciones. Crear un registro de paradero de todas las mercancías encontradas. Esto es como la misión que le pusieron al... Oh, son las tablillas. Nice. Lore. Vale, pues... Vale. Necesito guardar cosas aquí. Es decir, todo menos... No. Menos el agua. Creo que necesito comer. Un momento. Vamos a intentar volver a donde tenemos el... El teletransporte. ¿Cómo? Y vuelvo otra vez al rover. Porque aún nos queda parte del bioma por explorar. Aún poniéndole la mejora de velocidad. La velocidad es un poco ñe. A ver, está guay. Pero es un poco ñe. Gira. Estoy dando a girar. ¿Qué haces? Tiempo. Estos son ruinas. Son ruinas bajo la tierra. Vale, hay más cosas de las que parece, ¿eh? Aquí. Vale. Vamos a intentar... ¿Dónde está? Aquí. Vale. Sube, sube, sube. Aparcado. Y me bugueo. Perfecto. Necesito esto y esto. ¿Para qué necesitas eso? Ahora lo veréis. Vale. Agua. Comida. Y ahora lo que voy a hacer es irme al centro. Es verdad. Bueno. Ah, lo he dejado en el rover. Un momento. No. Ahora. Vale. Y centro. Quiero mirar cómo es el traje. No lo tengo, ¿verdad? No. Bueno, es naranja y así con colores. Vale, pues tengo que hacer otro maniquí. No sé dónde dejo las cosas. No. No. Si no le estoy... Si no le estoy... ¿Me está trolleando el juego de una forma? Ok. Ah. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues espérate. No te preocupes. Que tengo unos pocos. Dale, 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 dale. Ah, no hay más planos. Vaya por Dios. Yo creía que iba a canjear todo lo del vehículo. Me queda con las ganas. A ver, a ver. ¿Cuántas cosas hemos desbloqueado? Yo decía, yo digo, es que es muy lento, ¿no? Ah, bueno. Tenemos el T1, T2, T3. T1, T2, T3. T1, T2. Oxígeno ilimitado. Permita respirar en el vehículo. Ah, esto es cuando estás bajo el agua, supongo. La baliza y esto que ya los tenemos. Vale, eso ya lo haré fuera de cámara. Ahora lo que me interesa y me pica mucho la curiosidad, y creo que a vosotros también, es ir a mirar ruinas. Porque es que parece que hay ruinas. Hemos visto varias... ¿Ves? Es que cuando he visto la forma esa extraña entre las rocas, he dicho, aquí hay algo. Lo que no entiendo es por qué el coche no gira. Es decir... Ah, porque no está tocando el suelo. ¿Veo pulsar o soy yo? Ah, no, no es pulsar, son mariposas. Digo, eso que brilla de color rosa tan intensamente, tiene que ser pulsar. No, son... Espera. Espera, 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 espera. Mejora de prof... Oxígeno... Estando en... Acabo de caer una cosa. Me estás diciendo... Que a lo mejor... No es por nada, ¿eh? En... Me estás diciendo que a lo mejor... Joder, tener que moverme en sí es horrible. Que a lo mejor... En el agua... ¿Hay algo? Porque, claro, sería muy sospechoso que me dejen oxígeno ilimitado. O es para una actualización futura... O aquí tiene que haber algo. ¿Por qué que me dejen oxígeno ilimitado? Es que lo veo muy raro. Tiene que ser sitios donde tenga que estar constantemente en el agua... Y por mucho más tiempo que el tiempo que tenemos... Porque ahora es 3,6 por segundo. Uy... Me parece que aquí... Y espérate, acabo de ver algo... Y creo que es un sitio nuevo. ¿Qué es esto de aquí? ¿Cómo si que se ha puesto tensa? ¿Qué pasa aquí? Hay algo aquí... Escondido... Una cueva... Bueno, mejor esta solo es una zona de pruebas para el rover. Una de dos, pero... ¡Me la pego! Oh. ¿Se hago F4? Ah, es para reiniciarlo. Vale, vale, vale. Porque se me ha quedado de lado. Vale, pues este idioma... Yo sospecho que tiene que tener más. Lo que pasa es que tengo que entretenerme a ver... Cada rincón... Del sitio. Pero lo que me pica la curiosidad es... Lo del agua. ¿Por qué... Infinidad bajo el agua? Me huele a que van a meter algo nuevo. Y... Algo me dice que puede ser la continuación incluso de la parte del agua. Vale, pues parece ser que por aquí no hay nada más. ¿Qué es esto? Y frena. Hay algo aquí. Bueno, me lo llevo porque se vende bien que sí, ¿no? Vale, pues... Creo que ya estaría. Más o menos por encima. Ahora yo me entreteneré fuera de cámara a investigarlo todo. Y también investigaré. Hacer otro rover e ir al agua. Si veo que no hay nada, pues... Pues nada. Si veo que hay algo, pues haré vídeo investigando qué hay bajo el agua. Porque es que hay que nos den infinidad. Es que huele muy... Huele muy mal. En plan... Porque zonas de agua profunda, ¿cuántas tenemos? Porque creo que solo tenemos esta playa. Esta playa de aquí es la única que tenemos. Investigaré, ¿vale? Investigaré a ver qué cosas hay. Lo que sí voy a hacer... Podría aparcar marcha atrás. Estaría bastante bien. Y gira. Gira, gira. Un poco... Un poco más. Ahí. Ah, he acabado en el tejado. Es que me lo imaginaba. ¿Por qué lo he aparcado aquí? Porque las mejoras están aquí. Y ahora tengo que yo averiguar si hay... Hay T2. Vale, hay T2 de aumentos. Entonces puedo poner todos. Vale. Ya está. Pues lo voy a dejar por aquí. Yo ahora voy a tunear este rover. Y solamente construya todo esto en la base de cobalto. Que por si alguien no se acuerda dónde está la base de cobalto... Está aquí. Entonces... Pues eso es lo que haré ahora mismo. Así que... Agradezco a todos los que habéis estado en este vídeo. Si es así, dadle me gusta para que yo lo sepa. Suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Deu... Agradezco a todos los que habéis estado en la base de cobalto. Agradezco a todos los que habéis estado en la base de cobalto. Agradezco a todos los que habéis estado en la base de cobalto.